Bueno, ya estamos en comunicación con el comisario Emilio Alfonso para hablar de esto. Atención acá, porque este es el mundo del revés. Los nativos de una comunidad, Corpus Christi, detuvieron a tres policías del Departamento de Inteligencia. Así como, en realidad, no sé si el nombre es detener, en este caso secuestrar. ¿Cómo sería, comisario, lo que ocurrió en esa zona? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Patricio. Sí, asimismo fue esta mañana, tres oficiales de Inteligencia de la Policía Nacional se encontraban realizando una tarea de inteligencia en el lugar. Y donde fueron rodeados por nativos, por hermanos originarios, era bastante importante cantidad de ellos. Entonces, ellos, para no confrontarse con ellos, ellos se dieron porque estos nativos no creyeron que ellos eran personal policial. Ellos pidieron que eran criminales quienes se estaban movilizando por la zona y por miedo. Ellos entonces rodearon y retuvieron a los oficiales y se comunicaron con nosotros para poder rescatarles porque ellos solicitaron la presencia nuestra, los jefes policiales, para que ellos puedan salir a la duda y corroborar si realmente son oficiales de policía. Y eso fue lo que pasó. Yo me apersoné, pero ahí me fui con mi grupo también a conversar y dialogar con ellos. Y así también corroboraron que ellos efectivamente son oficiales de policía. Y sin ningún inconveniente, sin ningún problema, ellos se dieron, me entregaron todas las armas que incautaron, incluso de los oficiales. Los oficiales se dieron, como dije, para no confrontarse con ellos, para evitar el mal mayor, digamos. Y esta es la hora que ya salimos de la zona, pero la zona es muy grande, muy extensa. Ya estamos todos nuevamente fuera de ese tasco, el lugar en sí, ¿verdad? Ya estamos otra vez nosotros regresando a nuestras respectivas unidades. Comisario, en este caso se trata de un, se puede mencionar, de un secuestro de parte de los indígenas a los policías. Ellos, nada más para salir de la duda si son, porque realmente por acá, por la zona, estamos en una zona fronteriza y grande la zona también, igual a la redundancia. Ellos ya tuvieron eventos anteriores que eran criminales realmente, y se enfrentaron entre ellos los proyectos criminales. Entonces, ellos tenían miedo, ellos ponían nada más. Yo conversé bien con el casiste, me cedió el diálogo, hablamos y dialogamos, y nos retiramos del lugar con los oficiales y también con todas las armas que ellos tienen. ¿Y es verdad que los indígenas supuestamente ostentan lujosas camionetas, o es una versión nada más que está corriendo, que en esas camionetas ellos hacen su recorrido? Yo creo que era una versión nada más, los vehículos eran de los propios oficiales de policía, que ellos estaban recorriendo con camionetas, porque la zona es roscosa y teleplenada, y también no se puede entrar con vehículos pequeños. Totalmente. Eso fue lo que pasó realmente, y ya, como te dije, ya estamos nuevamente regresando a nuestras unidades, y no pasó nada mayores, digamos, porque se subsanó rápidamente. Bueno, comisario Emilio Alfonso, gracias por atendernos. Muy amable. Cuando quiera, estoy que para las órdenes.